Viene la muerte un ciento mil llamativos colores Ven dame un beso pelona, ando huérfano de amores El mundo es una arenita y el sol es otra chispita Y a mi me encuentran tomando con la muerte en las cantinas No le temo a la muerte, más le temo a la vida Como cuesta morirse cuando el alma anda herida Dicen que van a asustarme llevándome a tu presencia Si estás durmiendo en mi vida es natural si despiertas Se va a la muerte cantando por entre las topaleras ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? No le temo a la muerte, mal le temo a la vida ¿Cómo cuesta morirse cuando el alma anda herida? Se va a la muerte cantando por entre las topaleras ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? No le temo a la muerte, mal le temo a la muerte